Salve María con todos ustedes que nos siguen En este programa de Buenas Noches un programa instructivo para nuestra fe Un programa esperado por muchos para conocer y amar a la Santa Iglesia Les invitamos a compartir este programa con sus contactos Y denle me gusta, algunos comentarios Vamos a pedir a la Santísima Virgen María para que nos ilumine Nos dé gracia para esta meditación Acompáñenme para rezar En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Hoy 25 de abril es la fiesta del evangelista San Marcos Y el evangelista San Marcos ha sido un discípulo del apóstol San Pedro Y San Pedro le ha contado muchísimas cosas de lo que ha sucedido a nuestro Señor Jesucristo De todo lo que han sufrido para poder enseñar la palabra que Jesús les había encomendado Desde la muerte, la resurrección del Señor, pasando por Pentecostés Todo lo que los apóstoles han tenido que batallar para hacer conocer la fe Y una de las palabras que le enseñó el apóstol San Pedro a San Marcos Le dice así Sean unos con los otros humildes Porque Dios rechaza a los soberbios Entonces la humildad, la humildad es la verdad Nosotros no somos más de lo que somos Ni tampoco somos menos de lo que somos Y en esa humildad debe haber un relacionamiento humano Sin odio, sin envidia, sin comparaciones Porque eso agría el alma Y nos torna ácido el convivio divino El convivio sobrenatural El convivio humano Por eso esta humildad debe tener en cuenta como base La dignidad que nosotros todos tenemos como hijos de Dios El bautismo nos ha tornado hijos de Dios Y esa es nuestra dignidad Somos hijos de Dios Y por el bautismo Todo bautizado participa de la vida divina La vida de la gracia La vida de Dios Somos hermanos de Jesucristo Herederos del cielo Por eso nosotros debemos tratarnos con humildad Con unos a los otros Con respeto Entonces ese respeto guarda una cierta distancia ¿Para qué? Para que no entremos en la persona A ver qué Sus defectos, sus críticas Porque nosotros nos acercamos mucho a la persona Para analizarlo Y vemos sus defectos Sus carencias, sus errores Y eso lo resaltamos El doctor Plinio nos enseña Que nosotros debemos guardar una distancia Con todas las personas Porque todos tenemos defectos Todos tenemos imperfecciones Para no fijarnos en los defectos Sino fijarnos en la gracia que Dios ha puesto El don que Dios ha puesto en cada uno de nosotros Para tratarnos así con humildad Con dignidad Y con respeto Los esposos respetándose unos a los otros Los papás con los hijos Respetando a los hijos Y los hijos obedeciendo Respetando a los padres En el trabajo Los que son dirigentes de trabajo Con los que están Propiamente los obreros, los trabajadores Los profesores, los alumnos Todos debemos trabajar Y vivir esa humildad Para tratarnos bien ¿Por qué? Somos hijos de Dios por el bautismo Vamos a pedir a la Santísima Virgen María Para que ella nos haga entender Esa verdad Y así el mundo poco a poco cambiaría Si nosotros cambiamos Con humildad en el trato con todos Dios te salve, Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues, Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar Las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Salve María Amén 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 Amén